¿Qué tal Pamela Mabel? Muy buenos días. Efectivamente, a sólo cinco minutos según el tablero electrónico y es que a las 7 y 18 estaría ya llegando y arribando, saliendo exactamente por este lugar la ex primera dama de la nación Nadine Heredia Larcón, proveniente de España. El panorama aquí es de expectativa, no sé para que puedan tener una idea, ya la policía está colocada en lugar estratégico para que no deje pasar a los miembros de prensa una vez llegada la ex primera dama de la nación Heredia Larcón. Según información extraoficial que nos han podido adelantar, ella daría breves declaraciones antes de abordar su vehículo para dirigirse a su vivienda. Es lo que tenemos, lo que se maneja hasta el momento. También llegaría ya en los próximos minutos su abogado Roy Gates para que también que la acompañe y mientras viene brindando algunas declaraciones. Llegó hasta este punto el congresista Teófilo Gamarra también a brindar respaldo a la esposa del expresidente de la República. Así que nosotros mantenemos a la expectativa, ya los miembros de seguridad están ubicados en cada posición, también hay miembros de seguridad interna. Vamos a ver compañera, buscar al congresista que estaba hace unos minutos por aquí, para que nos diga básicamente cuál es la impresión que tiene. El panorama, no hay mucha gente en realidad esperando a personas en general. Ya tenemos aquí, vamos a conversar con el congresista compañera, ex congresista mejor dicho. Ex congresista, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Panamericana. Queríamos saber, usted nos mostraba la posición que tenía, que va a recibir también a la ex primera dama Nadine Heredia. En efecto, nosotros hemos venido a recibirla y a darle las muestras de respaldo de algunos ex congresistas y también de algunos militantes que de manera espontánea el día de hoy han venido a recepcionarla ante una persecución y tortura política en la que ha sido objeto durante todos estos días y semanas de manera injustificada a la señora Nadine Heredia. Ahora, ¿de dónde está usted que está tan influenciado en la posición que ha tenido el Parlamento para que se haya aplazado la designación como directora de la FAO? Bueno, nunca antes se ha visto que el Congreso de la República interfiera en la designación de una profesional peruana, ¿no es cierto? Esto significa y esto ha permitido demostrar que el Congreso está partidarizado y donde priman simplemente los intereses de la candidata Keiko Fujimori y donde hay una alianza entre el APRA y el Fujimorismo y así mismo tenemos a un poder ejecutivo que es permanentemente condicionado y que en estos momentos muestra también una tendencia de interferencia en esta designación un poder judicial amenazado permanentemente que da resoluciones totalmente arbitrarias porque la señora Nadine salió del país de la manera más legal sin ningún tipo de, digamos, impedimento. Brian. El retorno... Sí, compañera, les he escuchado. Sí, consultale por favor al congresista, al excongresista Teófilo Gamarra. Se ha podido conversar él en estos días u horas con la ex primera dama porque lo que ha dicho también el juez Concepción Carguancho es que ella no puede trabajar en el extranjero porque las medidas de restricción que se le han impuesto implica un arraigo nacional. Es decir, ella tiene que cumplir sus medidas de restricción aquí en el Perú. ¿Lo va a hacer? Es como decir, me hacen la consulta. Si usted ha conversado con la ex primera dama y sobre todo, ¿qué es lo que le habría dicho? Porque según el juez Concepción, Richard Concepción Carguancho nos indica que no podría trabajar en el extranjero debido a las medidas restrictivas que tendrían que ser cumplidas en nuestro país. ¿Ha conversado con ello? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la ex primera dama? A ver, últimamente hemos podido conversar con la ex primera dama pero lo que sí queda claro es que el derecho al trabajo es un derecho fundamental de la persona humana consagrada en la Constitución y en el Pacto Universal de Derechos Humanos. Por un lado. Y por otro lado, nadie está obligado o impedido a hacer lo que la ley no disponga. De modo que en este caso, la señora Nadine tenía un mandato de comparecencia restringida pero no tenía impedimento de salida del país y la defensa en algún momento había solicitado que la suscripción electrónica se dé en Suiza y no en el Perú. Si el juez fácilmente decidía que la suscripción se diera en el Perú la señora Nadine iba a volver permanentemente. Pero ahora ya no se trata de eso. Se trata de que las cosas han quedado claras. Se ha demostrado cómo en el Perú si hay personas, mujeres de coraje, valentía como la señora Nadine Heredia que vienen a afrontar sus procesos al país y no como en otros tiempos donde expresidentes se fugaban por los techos o se iban al Japón. Listo. Muchísimas gracias, Alex. Tenemos exactamente la hora y el número de vuelo. Brian, ¿sabemos a qué hora aterriza exactamente? El número de vuelo es el 075-0718 y como podemos observar ya es confirmado. Aún aterriza, está confirmado para las 718. Todavía no aparece en el tablero que haya aterrizado. Y como puedes observar, compañeras, hay la expectativa de los medios de comunicación a la salida por donde se retiraría la ex primera dama, Nadine Heredia Larcón. Y como les comentaba al comienzo del enlace, brindaría breves declaraciones antes de abordar su vehículo para retirarse a su vivienda. No sé si tienen alguna consulta adicional en el estudio. Está bien, hemos escuchado con paciencia a la ex-conversión Teofilo Gamarra que ha dicho que hay una persecución y tortura política contra Nadine Heredia. La verdad es que él es dueño de sus palabras. No hay mucho que refutarle en esta hipótesis que él tiene. Se ha dicho también que tanto el Congreso como el Ejecutivo como el Poder Judicial están confabulados en un gran complot nacional contra la ex primera dama Nadine Heredia quien en realidad tiene que venir a rendir cuentas a la justicia de nuestro país. Y probablemente el ex-congresista Teofilo Gamarra está buscando un puesto dentro del nacionalismo o de lo que queda del nacionalismo. Muchísimas gracias, Brian. Vamos a estar a la expectativa porque, claro, llega, aterriza el avión, pero tiene que pasar por migraciones, recoger las maletas y es todo un trámite que en realidad podría durar hasta una hora probablemente. Así es. Bien, muchísimas gracias, Brian. Continúa en el lugar estando a la expectativa y nosotras seguimos con la información. Ponga mucha atención al siguiente informe porque el incendio ocurrido en Larcomar y que dejó cuatro muertos habría sido provocado. Así lo demostrarían las imágenes de las cámaras de seguridad. Veamos. El origen del incendio del Larcomar estaría a punto de ser descubierto. Nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran a un sospechoso hacer su aparición instantes antes de iniciarse el siniestro que cobró la vida de cuatro personas. Observe el momento en que este sujeto sale de uno de los ambientes. Apenas se retira de la puerta, empieza a salir la humareda. Una vez que el fuego avanza, una persona se percata de inmediato corre por un extintor. Mientras hace todos los esfuerzos, vuelve a aparecer el sospechoso hablando muy tranquilo por celular. Cuando las llamas son incontrolables y la desesperación impera, solo atina a ver de lejos y retirarse. En esta otra toma se le observa por última vez. El incendio ya se había iniciado. El video viene siendo materia de investigación por parte del Ministerio del Interior y se encuentra realizando los esfuerzos para identificar al sospechoso. Si usted tiene alguna información, puede hacerla llegar a la línea telefónica del programa de recompensas 0800-407. Se garantiza absoluta reserva y una recompensa de 15 mil soles de ayudar con la identificación plena de esta persona y de su paradero. ¿Quién es este sujeto? La policía ha puesto en conocimiento público este video justamente para poder ubicarlo. Analizando bien el video, usted puede percatarse que en un momento este hombre sale. Es aproximadamente las nubes.